En Revista Chacra de Agosto, informe especial, maíz, implantación, fertilización biológica, insectos de suelo, aporte de nutrientes según ambientes y enfermedades fúngicas, productores de Aprecid que crecen integrando actividades y empresarios crea que suman a su planteo la cría y engorde de cerdos con buena rentabilidad. Toda la exposición rural de Palermo, los grandes campeones bovinos, equinos, ovinos y porcinos, la maquinaria, los insumos, la industria, cómo protegerse de la tendencia a la baja de precios, anticipos del XXI Congreso Aprecid 2013, el nuevo kit del INTA para mejorar la manipulación de los big bags de fertilizante en la siembra, el combate de plagas en implantación, enfermedades emergentes en cultivos estivales, quienes ganarán con los precios de la hacienda, cómo potenciar la receptividad ganadera en campos del DEA, una gramínea de buena producción de pasto en suelos áridos y salinos, las especies más peligrosas de plantas tóxicas, en el tambo, cómo ponerle límites a la diarrea viral bovina, encierre semi-intensivo totalmente informatizado y asociado a un planteo agrícola, ajustes para alcanzar una reposición razonable, consejos del INTA para obtener heno de primera y achicar simultáneamente los gastos, la eficiencia del cruzamiento entre holando y jersey para la producción de leche, además cómo mejorar la rentabilidad del anís ante su desembarco en la región pampeana, cercos vivos disuasivos en el jardín, el manejo de la acelga en la huerta, bebidas, aceites, especias y dulces artesanales en caminos y sabores, vegetales orgánicos transformados en alimentos para bebés y mucho más. Pida Chakra en su kiosco o recíbala en su domicilio todos los meses llamando al 011-5353-5090 o escribiendo a suscripcioneschakra.nfco.com.ar